Es como el espíritu, la conciencia y la materia para hacer ciertos coros. Entonces, haces toda una vida. Por eso es el juego de la vida. Haces un 52 años. ¿Verdad que usted participa en el tema de catecultura? Sí, estoy intentando ahorita talleres a niños y a... Entonces, entre talleres, voy metiendo en señas y la verdad es muy interesante lo que está sucediendo. Ahora, y otra vez la perdimos. Entonces, a ver, si se supone que ya, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Vamos a tomar en cuenta una puntuación? ¿Para cada uno o no? Cada uno. Por eso yo les recomiendo que pongan los nombres de los cuatro. Y abajo vas a ir poniendo, ¿cómo te llama? Este, ángel. Ángel, ángel, tiro. El primer tiro no hay problema porque vas a decir, bueno, dos, cinco, veinte, lo que sea. Pero tienes cinco fichas. Y las cinco las tienes que ir metiendo en tu circuito. Entonces, primero... Después del diez. Pero imagínate que le ponen las cinco. Vas a tirar cinco veces seguidas. ¿Por qué? Primero tiras una, ¿no? Cuando llevas una. Cuando llevas dos, tiras dos veces. Cuando llevas tres, tiras tres veces. Imagínate cuando llevas cinco. Dices, bueno, fue cinco, veinte, quince. Y por eso vas apuntando, ¿eh? Ahorita en la primera no hay mayor problema. Pero después empieza a multiplicar los números. Por eso hay que ir anotando. Yo les recomiendo que entre todos, que ahí empieza la demostración también del juego. Legítima decir, bueno, ¿quién es el escriba? Ah, ¿no? A ver si lo escriba. Por ejemplo. Yo tengo una ficha aquí. Aquí. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo. Sí. ¿Esta puede elevazar a la otra? Sí. Y puedes tener dos de tus fichas en tu misma casilla. Siempre y cuando no sean seguras. Y eso no. Y el día cuando tienes dos fichas ya no pasa el día. Sí. Te pueden saltar. ¿Cuál es el... Algo en esta? Algo en esta. ¿Qué tal? Pero estas no son para cualquiera. Tú tienes la tuya. Si tú empezaste con la liebre, tienes tu propia casilla. Segura de liebre. No son cualquiera. ¿Ves? O sea, las puras lágrimas son mi protección. Exactamente. ¿Y ahí? ¿Y si cae? ¿Las azules? Y estas. ¿No hay forma de retroceder a los demás? ¿Retroceder? Ah, alguna vez. No, más bien, digamos que se tumban. Sí, ¿no? Las quitas y las vuelves a regresar. ¿En cualquier posición? Sí, en cualquier posición. Siempre y cuando no sean seguras. Pero en cualquier posición, digamos que tú estás aquí, y yo llego, te voy a quitar. ¿En cualquiera? En cualquiera, excepto las seguras. Estas también son seguras. Ok. Pero en el caso del conejo, ¿no? Liebre. Hay conejo y liebre. ¿Cuáles son seguras ahí? La liebre. ¿La liebre? Aquí están, son estas, mira. Estas, estas. Estas y con punto azul. Que están juntas, mira. Fíjense, no hay otras. Están juntas. ¿Ya ganó el eje? Juntas, juntas. Ahora, mi pregunta. Ya ven, ya ganó acá. ¿Cuántos tendrías en el cuerpo? Cuando saques todas tus semillas. Las cinco. ¿Cuántos salen? ¿En dónde salen las semillas? Pues por acá, por acá. Inicias del lado derecho, que es una muy buena pregunta. Inicias del lado derecho y sales del lado izquierdo. Esto tiene chistes. Y esto tiene que ver también con la parte masculina y femenina. Bueno, entonces, el izquierdo se supone que salgo por acá. Derecho. Entras aquí y sales acá. Sí. Entras por aquí y sales. Entras por la derecha o sales por la izquierda. ¿Sí? Ahí, con la derecha. Ya. Importante. Tienes que salir exactos de cuenta. Estoy aquí. Tienes que salir uno. Te caen tres. Uno, dos, tres. Para salir, tienes que tener cinco, diez o quince. Entonces, si no te sale uno, vuelves a regresar y otro atado de ahí. Por eso también está pico, eso le decimos. Porque puede ser, no hay pinito, pero puede ser jugada en hora. ¿No? Dependiendo. Entonces, cuando este se rompe, tiene que salir, sale solamente con cinco, diez o quince. Y eso lo hace muy desafiante. Porque ya estás en la puntita ahí. Bueno, si estoy por acá y te sale quince, contando con la... Te tienen que contar quince con la que afuera, ¿por qué? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, otra pregunta. Este... Ah, pero, para. Dale, dale. Pero cuando, si estoy aquí y sale uno, no sale. Uno, cinco. Uno, cinco, diez y quince. Bueno, lo que sale ya el... No, te sale dos ya. ¿Y tres, 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 tres? Este... ¡Flore! Se trabaja. ¡Flore! ¡Flore, cinco, pequeñita! ¿Sí? ¡Nin, cinco, pequeñita! El desafío es, metenla así en todo el circuito, faltando de años, y las sacas. Las metes y las sacas. Ese es el desafío. Ok. Entonces, pues, acuera, a ver qué sucede. Perfecto. Ya está.